Desde antes de mi mamá, no sé lo que ha hecho. Señor, desde antes de mi mamá, se posarejo en la vida de las personas. Yo le puedo decir, Señor, yo no sé expresar, porque apenas soy un niño. Señor, no digas que eres un niño, pues irás a la casa de ti, y irás a la casa de mi mamá. No tengas miedo, porque yo soy consciente, y estoy contigo en mi mamá. El Señor es un día en tus brazos, y con tu mano me tocó la boca de Dios. Desde hoy, con tus palabras de amor, y te doy en tu vida, y te doy en tu vida, y te doy en tu vida. Yo le he hecho para que la parte de mi mamá, para que la familia se quita en mi mamá, para que la familia se quita en mi mamá. ¡Falor, Señor! ¡Falor, Señor! Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enseñanos, Señor, en el camino de la vida. Yo siempre he hecho que tú eres tu Señor. El Señor es la parte que me ha robado de Dios. Mi vida está en tu mamá. ¡Vamos! Amin.